El que cuida las elecciones tiene un gran problema No tiene un gato que se metía a las cartas de votación Probó con carnes frías pero el gato ni las mira Mejor llamó a la policía para cerrar las nueve vidas Pero el gato regresó, nada le pasó, lo creyeron perdido Pero el gato regresó porque votaban por él Así que el pobre diablo no se quiso rendir Y hasta el último maullido quiso hacerlo sufrir Lo metieron en una bolsa y a paludo agarraron Lo que sacaron de la bolsa fue el perro del candidato Pero el gato regresó y nada se le rompió Lo creyeron perdido pero el gato regresó Porque votaban por él Así que el pobre diablo fue la televisión y a los demás medios de comunicación Y dijo que el gatito pues durmía todo el día El gato dijo que con el alcalde comparte cobija Pero el gato regresó, un rato se durmió Lo creyeron perdido pero el gato regresó Porque votaban por él Lo creyeron perdido pero el gato regresó Gracias.